Ya que estamos acá, ahora sí a lo que venimos. Pero, Pérez, Diomar, Pérez. ¿Qué pasó? Es que yo tengo que decirle algo. ¿Qué pasó? Es que yo trabajo con esto. ¿Cómo así? ¿Usted por qué no me ha dicho eso? Pues porque me daba pena. Además, yo soy muy profesional, Diomar. Pues, bueno, antes mejor. Ya estamos acá en la casa, ya, hágamole. Pero, Pérez, Pérez, yo tengo que cobrarle, Diomar. ¿Cómo así, pero...? Claro, yo tengo que cobrarle por lo que yo le haga. ¿Cuánto me va a cobrar? Pues, como es usted y es el que me gusta, le voy a cobrar 100 mil. Bueno, pues ya estamos acá en mi casa. Ángale, ahora sí a lo que venimos. Ahora sí. ¿Usted para dónde va? Pues, Diomar, para que me acerque a mi casa. Ah, pero es que a mí se me olvidó decirle a usted que yo trabajo con esto. ¿Por qué? Pues que yo soy taxista. Y pues yo, obviamente, soy muy profesional. Y pues, como soy tan profesional, necesito cobrarle la carrera. Y la carrera de aquí hasta su casa vale 100 mil. ¿100 mil? Sí, señorita. Diomar, pero usted me los acabó de dar. Me los va a quitar hasta la casa. ¿No te dijiste? ¿Qué es la plata y qué? ¿Qué es la plata y qué?